Hola guerreros, aquí de nuevo su príncipe con una nueva teoría Deja tu like, salen de clase alta, si no lo haces eres un insecto Y sin más, comencemos En el planeta supremo Goku y Neon se encontraban agotados del combate Neon, si que eres muy fuerte, lo dijo asombrada Goku, lo mismo digo, lo dijo sonriendo Neon, hace mucho tiempo que no me enfrentaba a alguien así Después de todo eres un buen oponente Goku, también lo eres, hacía mucho tiempo que no peleaba en serio Neon, seguramente este no es todo tu poder, lo dijo curiosamente Goku, estás en lo cierto, si lo uso soy capaz de perder el control Neon, vaya que impresionante, espero tener la revancha más adelante Goku, por supuesto que sí Así el seriín tomó Neon colocando sus manos en la frente Usando la teletransportación, llegando al planeta Vegeta Donde este se encontró con una gran sorpresa por lo sucedido Goku, y bien, será que me pueden explicar lo que pasó aquí Goku, bueno papá, como te explico En otro lugar se encontraban varios Hakechines Llevando a cabo una reunión Bermu, ese Sida no debió ir solo, le advertimos que no lo hiciera Quítela, eso le pasa por confiado, como si fuera el dios más fuerte de todos Romoch, y bien que haremos ahora, lo dijo nervioso Bermu, entrenar, debemos entrenar a nuestro guerrero Para que así puedan acabar con ese Saiyajin Así Gohan le explicó a su padre lo sucedido Este entendió y empezó a enojarse en contra de los dioses Luego este se dirigió con Neon a la casa de su madre Dejando a una Siris sorprendida y feliz por ver a su hermana Goku, quería que fueras feliz Así que decidí traer a tu hermana para que así no te sientas sola Siris, ay Goku, no dejas de sorprenderme Lo dijo dándole un beso En eso el Saiyajin también correspondió Así Goku sacó de su bolsillo un botón Al momento que lo usó, apareció en el palacio del rey del todo Al momento que este apareció, las puertas empezaron a abrirse Daishinkan, bienvenido señor Goku, justo lo estaba esperando Goku, gracias por la bienvenida Daishinkan Bueno, he venido a decirle algo muy importante Así el Saiyajin le contó el plan que tenían los hakechines Daishinkan quedó totalmente sorprendido y decidió llamarlos Luego de varios minutos, los dioses se presentaron asustados Al momento que este vieron jugar a Goku con Zenozama Creyeron que se trataba de otro torneo Zenozama, bien, me he enterado de lo que han estado planeando Para acabar con mi amigo Goku En eso Bermu se tomó a la cabeza Margarita, ahora si estamos en problemas señor Bermu Se lo dijo al oído Bermu, cállate Margarita Lo dijo enojado Zenozama, pero esta vez no voy a decir su castigo Goku se encargará de hacerlo En eso Goku pasó al frente diciéndole Los que tenían intenciones contra mi Den un paso adelante Lo dijo serio Ninguno de los dioses se movieron Pero en eso Goku se enojó Transformándose en Super Saiyajin legendario Haciendo intimidar a los dioses Goku, bien, acaso no entendieron lo que dije Lo dijo enojado Whis, vaya señor Goku Es la primera vez que lo veo tan enojado Lo dijo sorprendido En eso los hakechines del plan dieron un paso adelante Mirando fijamente al Saiyajin Goku, pues, querían una guerra Guerra tendrán Ahora esto es una guerra Los hakechines se quedan sorprendidos Por las palabras del Saiyajin Denshin-kan ¿Estás completamente seguro de eso señor Goku? Completamente Estoy harto de la actitud de estos falsos dioses Lo dijo serio Bermu, como te atreves a llamarnos así Recuerda bien que somos dioses Y tú solamente un simple mortal Goku Puede que sea un mortal Pero tengo el poder de acabar con todos ustedes Y creo que cuando llegue el momento Me encargaré de que cada uno pague Lo dijo súper enojado En eso Bermu quedó impactado Y quedó en silencio Denshin-kan Bien, entonces el campo de batalla será Pero en esos rumos Lo interrumpe Diciéndole Un momento Si esto será una guerra Quiero exigir una condición Denshin-kan ¿Y cuál es? Sabe muy bien que es una falta de respeto Interrumpirme Rumos Lo siento señor Pero en caso de que ganemos esta guerra Pedimos que el mortal son Goku Se ha eliminado Y nunca más Se ha revivido Goku Dudo que puedan ganarme Lo dijo de manera burlona Denshin-kan Bien ¿Y tú Goku? ¿Qué propones al final de esta guerra? Goku Exijo que una vez que gane esta guerra Quiero que los dioses revelados sean extinguidos Esa respuesta dejó muy sorprendido A los Zeno-sama Denshin-kan ¿Estás seguro de eso señor? Lo dijo sorprendido Goku Si además me encargaré de buscar A los mejores candidatos Para ser los próximos dioses Denshin-kan Bien Decidido Será una guerra Más adelante le daré Detalles del campo de batalla Así que por ahora Preparense En eso los dioses revelados Se retiraron Dejando a los hermanos Y a Jerez En el palacio Denshin-kan ¿Y qué planes tienen ustedes? ¿Acaso tienen intenciones de apoyar Al señor Goku? ¿O solamente ignorarán la guerra? Jerez Yo me voy a unir a él Quiero pelear a su lado Lo dijo sonrojada Champa Yo también Creo que será entretenido Patearles el trasero Denshin-kan Bien En ese caso deben ir por su recluta Y unirse al universo 7 Así todos se retiraron Del palacio del rey del todo Así Goku llegó con un build Al planeta Vegeta Exactamente al castillo del rey Rey Vegeta ¿Qué fue lo que ocurrió? Lo dijo preocupado Goku Estamos en guerra Eso es lo que pasó Vegeta Lo que nos faltaba ahora Lo dijo serio ¿Qué fue? ¿Y qué vamos a hacer ahora? Lo dijo curiosamente Goku Eso es fácil Whis puede entrenar Una parte de la población Mientras que yo Puedo hacerlo con otra mitad Para que así nos puedan ayudar En esta guerra En eso el rey Vegeta Sintió a lo que el serenín Había dicho Goku Bien Es momento de avisarle a los demás ¿Y usted qué hará ahora señor? Bills Bueno Goku Sigue siendo el mismo tonto infantil Nos has puesto una vez más En riesgo Pero debido a todo lo que has hecho Por el universo Lucharé a tu lado Pero no como tu dios Sino como un compañero En eso los demás Quedaron sorprendidos Por las palabras del dios Goku Gracias por todo el apoyo De verdad Pero aún así Usted entrenará conmigo Y Vegeta Entrenaremos en la habitación del tiempo Bills Bien adelante Los diosos riendo Pasaron un par de horas Donde los Saiyajines Ya se encontraban reunidos En el palacio del rey En eso Goku Y Vegeta Dieron un paso al frente Observándolos a todo Vegeta Muy bien hermanos Han sido llamados Porque los dioses Nos han declarado La guerra Goku Y es por eso Que serán entrenados Por el ángel guardián Piensan pelear O van a huir Como unos cobardes Saiyajines Decidimos pelear Los dijeron orgullosos Vegeta Muy bien Kakaroto Solo falta que lleguen los demás Goku Así es príncipe Pero antes debo ir a la tierra A buscar a alguien En eso Este usó la teletransportación Apareciendo en la tierra Donde empezó a ver a Turles Entrenando con su hija Turles Kakaroto Que es lo que pasó Los dijo serio Goku Turles Escucha bien esto Estamos en guerra Con algunos dioses Y necesito que vengas conmigo A ayudarnos Turles Bien Como me gustaría ser más fuerte Lo dijo golpeando la palma de su mano Goku Bien Sujétate a mi Así Este volvió El planeta bellita Turles Es bueno estar de regreso a casa Vaya papá Con que este es tu planeta En eso Goten notó que su papá Había llegado Mirando a Turles Y a su hija Diciéndole Quienes son ellos Y por qué esa persona Se parece a ti Goku Es una larga historia hijo Pero él es Turles Y ella es su hija Espero que se lleven bien En eso Goten se acercó Hacia la pequeña Diciéndole Espero que nos llevemos bien En eso Se escucharon Unas explosiones Donde rápidamente Se pusieron alerta Pero en eso El dios Champa Llegó junto a Jerez Donde se quedaron calmados Al verlo Goku Vaya con que eran ustedes Lo dijo suspirando Champa Así siempre hago sentir mi presencia Vados Hola señor Goku Qué gusto volverlo a ver Goku Igualmente señorita Vado Lo dijo sorriendo Jerez ¿Acaso olvidaste que también estoy aquí? Lo dijo enojada Goku Para nada señorita Jerez Gracias por ponerse de mi lado Jerez No es por nada cariño Aunque podrías pagármelo de otra forma Lo dijo coquetamente Goku Está bien Pensaré en ello Lo dijo guiñándole el ojo Vados Bueno Podrán decirme a qué he venido Lo dijo un poco celosa Goku Bien Síganme por aquí Les explicaré los detalles Así Estos entraron al palacio del rey Donde Goku empezó A darle los detalles En el planeta tierra Número 21 Se encontraba acostada en su sofá Pero en eso llegó alguien a su casa Krilin Hola 21 ¿Acaso sabes dónde se encuentra tu hermana? Ella se fue porque no quería verte más Lo dijo seria Krilin Vaya Al parecer la ruptura fue en serio Lo dijo desanimado Bueno Si no tienes más nada que decir Es mejor que te vaya Lo dijo seria Krilin ¿Acaso puedo pasar tiempo con mi hija? Lo dijo suplicando Para eso debes hablar con mi hermana No tengo autorizado Dejarte a Maru Krilin Es mi hija Y no puedes negármelo Lo dijo enojado Es mejor de que te vayas Antes de que te lastime Lo dijo seria Krilin Está bien Mire para no tener conflicto Lo dijo retirándose Ese enano si que está bien loco Lo dijo sonriendo Está en su mente Que bien lo debe estar pasando mi hermana Al lado de ese Saiyajin Fortachon Así está empezó a sonreír Turles y Goku se encontraban en el palacio Gohan al reconocerlo Se puso en pose de pelea Pero en eso su padre lo detuvo Diciéndole Detente hijo Eso no será necesario Así Goku llevó a todos a la tierra Donde entraron en la habitación del tiempo Las chicas de Goku se quedaron en el planeta Vegeta Donde está disfrutando de una buena comida Pero en eso apareció alguien Diciendo Déjenme pasar Lo dijo serio Kefla Creo que deberías largarte Kjave Lo dijo enojada Kjave No me iré hasta que ustedes tres Se vengan conmigo al planeta Sadala Y se casen conmigo Lo dijo serio Krilin Eso jamás pasará Lo dijo enojada Kjave No me importa Vendrán conmigo ahora Lo dijo intentando tomar a Kefla Pero en eso llegó Siri Apartándolo Esto es todo por ahora Guerreros Gracias por ver el video Gracias por ver el video